Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video, espero que les guste, si es así suscríbanse al canal Hoy vamos a ver como instalar pokehome y como sincronizar y pasar pokemones de pokemon go a pokemon home Y es una buena aplicación para obtener cajas meltdown para ahorita el evento Espero que les guste, así que quédense al video, vamos rápidamente al videito Y bueno, se pueden dar cuenta que ya estoy instalando, bueno ya estoy abriendo la aplicación Estoy seleccionando mi país, mi región, el día de nacimiento, ahí si quieren regalar algo por ahí, no hay problema Ok, este bueno, tenemos que seleccionar todo, antes de que vayamos a vincular una cuenta Sercionense que tengan una cuenta de Nintendo, si no saben como se hace una cuenta de Nintendo Solamente vayan a la página de Nintendo y se hacen una cuentita Y ya pueden registrarse aquí en esta aplicación Solamente le van a poner si, no tengo ninguna duda y quiero vincularla Esa es la casilla que vamos a marcar Y le va a empezar a dar esto de si usas una cuenta de Nintendo y correcta No podrás realizar las siguientes operaciones Y bueno, te dice todas las operaciones que no vas a poder hacer Pero por eso les digo, regístrense, hagan su cuenta de Nintendo como debe de ser Aquí pueden darse cuenta que yo estoy en mi cuenta de Nintendo Y a mi se me hizo muy fácil porque yo tengo en la Nintendo, ya tengo en la Nintendo el Poké Home Y lo abrí primero en Poké Home y ya solamente aquí le puse este, como se llama Ingresar con esa cuenta y listo, para mi fue muy fácil Ustedes solamente agreguen su cuentita y ya Aquí se pueden dar cuenta que dice que yo ya había sido este, como se llama Ya tenía este, este, esta cuenta y bueno ya Aquí está Poké Home, es una muy buena herramienta Solamente que yo le veo todavía muchas cositas Como por ejemplo el pagar para guardar Pokémones Pero no hay problema, siento que vale mucho la pena La verdad, aquí nos explica un poco brevemente quién es él Pues que él va a guardar todos los Pokémones Y que nos recibiremos prácticamente a transferir a todos los Pokémones de todos los juegos Aquí incluyen también los juegos de Pokémon Let's Go, Pikachu, Eevee Incluyen los, este, como se llama, los juegos de Pokémon Escudo y Espada Los nuevos juegos ya también vienen incluidos para Poké Home Poké Home y pueden incluirlo, aquí está, pues ustedes agregan su nombre y ya listo Este es el apartado de Poké Home, es un apartado muy fácil, muy sencillo Se los explico brevemente, seleccionan hasta su avatar y ya Esto no lo van a poder cambiar, así como lo dice en la parte de letras rojitas No lo van a poder cambiar, esto se va a quedar así Así que aserciórense que vayan a hacer las cosas muy bien Y bueno, vamos al siguiente proceso Aquí nos empieza a explicar muchas cosas, vale, muchas, muchas cosas De quién es y todo eso, que mi sueño es registrar a Pokédex O sea, todo el cuento, ya este cuento ya no lo sabemos de siempre, siempre Bueno, yo lo voy a hacer muy rápido porque no me voy a extender Y también quería decirles que esta parte ahorita pues nos están regalando una cajita Meltan al transferir un Pokémon Yo en este video no voy a obtener una cajita Meltan Porque yo tengo caja Meltan por la Nintendo y ya la tenía guardada Pero cuando ustedes transfieran su Pokémon prácticamente les va a pasar la cajita Meltan Así que pueden obtener la caja Meltan Y si no, ahí en Discord ando vendiendo cajitas Yo siempre he vendido cajitas y tan baratas, un dólar Solamente un dólar, una cajita, un dólar O a veces doy cuatro, este, doy cinco cajas y una de regalo Por cuatro dólares, así que es muy barato, muy sencillo Si quieres apoyar el canal, este, pues, con una cajita Meltan Ahí te lo dejo el link en la descripción Y bueno, vamos a seguir También quiero decirles que este Poké Home está en la Play Store Está muy fácil, gratis, todo lo puedes descargar Y también recuerda que crearte la cuenta de Nintendo te va a ayudar muchísimo, ¿vale? Créatela antes de que puedas entrar a Poké Home Porque si no, luego te vas a dar de líos, ahí va Hay que escoger el Pokémon que queremos Y ponerles un nombrecito, ¿no? Char, por ejemplo, yo le voy a poner Char, Char Como cuando estaba en la serie y le ponían Char, Char Cuando se iba a mojar su llamita Ok, ya creo que me extendí mucho Lo siento, lo siento Pero bueno, ya, seguimos con esto Y es una manera muy buena La verdad, a ustedes si les gusta esta aplicación Pueden pagar para poder guardar todos sus Pokémones Yo siento que vale mucho la pena Y bueno, aquí ya tenemos todo Nos va a pedir descargar 38 MB Que es súper rápido, súper rápido Yo siento que aún con su internet Les va a ir muy, muy, muy rápido, ¿vale? Y listo, ya tenemos Poké Home instalado Ya tenemos muchas cositas aquí Me gustaría traerles una guía de Poké Home Así más detallada Explicándoles para qué sirve cada cosita Por ejemplo, los logros, los amigos, aviso Qué Pokémones podemos transferir Cómo nos da los Pokémones Y cosas así O sea, muchas cosas de Poké Home Que apenas, apenas salió hace poco Y muchas, muchas cositas que me gustaría decirles Así que si quieren un video especial Ahí dejen su like Y comenten, comenten siempre Anden comentando Qué les gustaría Que yo les trajera de video Para yo saber qué les puedo traer Por ejemplo, una persona me dijo Hazlo de Poké Home Y listo, aquí está Yo ya tenía el video Solamente Bueno, ya tenía la idea Pero solamente era el tiempo Y aquí está el video Miren, aquí están las noticias Poké Home Y lo de Meltan Y bueno, vamos a obtener un Meltan Bonito, hermoso Pueden obtener el Meltan Shiny Recuerden que hay evento de Meltan Shiny Así que aprovechen ahorita mismo Y aquí están los logros Pueden, este, depositar Pokémones Pueden depositar, este Pokémones Shinies Y todo eso, ¿no? Así es el rollo Y bueno, esta es la pantalla de todos los Pokémones La caja de Pokémones que nosotros tenemos Aquí nos dice que nosotros tenemos dos Pokémones Que es nuestro Startup No sé cómo se llama Bueno, nuestro Char Que escogimos principalmente Y luego un Pikachu Que tenemos de regalo Y luego, aquí nos dice Todo lo que tenemos que saber Y listo Tenemos muchas cositas Aparte de lo que es Los intercambios La clasificación de intercambios Porque puedes cambiar Pokémones Con tus amigos Con personas lejanas Personas cercas Puedes hacer una cajita De un Pokémon Y puedes ponerlo ahí Y otra persona Te lo puede cambiar Y así Es como que algo Muy buena idea Y por eso les digo Si les gustaría Que yo les traiga Un video Pues Déjenlo en los comentarios Si yo se los puedo traer Aquí es donde les digo De la caja prodigiosa Esta caja Puedes crearla Tú le puedes poner Todos los Pokémones Que tú quieras Por ejemplo Puedes poner dos Pokémones Tres Pokémones Y listo La dejas ahí Y alguien va a aceptar Esa cajita Y va a decir Ok yo quiero esa caja Y se va a llevar la sorpresa De llevarse esos Pokémones Así que tampoco No sean tan mala onda No les dejen Puros Pikis Porque ya los conozco Ya los conozco Así son todos Y vean Estos son según las cajas De los intercambios Poco común Y todo eso La verdad Vale mucho la pena Hay personas Que no tienen Todos estos Pokémones Y bueno chicos Ya es tiempo De irnos a Pokémon GO Ahora si Ya se viene lo bueno Para ver Cómo se conecta Con Pokémon Home Cómo se transfieren Los Pokémones Y vamos a ver Este apartado A ver Vamos a darle Nos vamos a ir En ajustes chicos Vamos a ir Rapidísimamente En opciones Ajustes Como ustedes Lo quieran llamar Y vamos a bajar Vamos a bajar Hasta abajo Y nos va a decir La opción De conectividad Que es Poké Home Y listo Ahí nos dice Iniciar sesión Lo que vamos a hacer Es iniciar sesión Con la cuenta Que ya crearon Para que se vincule Lo que ya habían hecho Antes Con esta cuenta Y los dos Se puedan vincular bien O sea prácticamente Ya esté vinculada Este es el proceso Nos dice que si Autorizamos Y le damos que sí Y nos va a aparecer El mensaje De que ya tenemos La cuenta Y nos va a aparecer Ese de enviar Pokémones Ahora La energía Aquí tenemos La energía La primera vez Llena Podemos transferir Un Pokémon Y esto es lo que vamos a hacer Recuerden que cada Pokémon Vale dependiendo Si es un Pokémon raro O un Pokémon No sé Shiny Les puede cobrar Más energía De lo normal Aquí por ejemplo Yo voy a transferir Un Shiny Y eso es lo que tengo pensado Por eso estoy buscando Que es Shiny Porque quiero transferir Un Pokémon Así No sé Que llame más Y que gaste más energía Para que ustedes vean Al final Transferí más Pokémon Y me gasté Toda la energía Pero la energía La puedes Este Pues prácticamente Recargar al día O sea Te puedes esperar No sé Lo de 24 horas Y a las 24 horas Ya tienes tu energía Para poder Transpasar Otro Pokémon Hasta lo que yo sé Hasta lo que yo he Visto Y jugado Es eso Y también Puedes recargarla Con dinero Así que bueno Puedes tú Hacer una de esas dos Vamos a transferir El Pokémon Para que ustedes vean Encontrado la víctima Un Magmar Magmar Y vean Como me bajó La barra Tan solo De un solo Pokémon Que estoy transfiriendo Y listo Ya está Se ha realizado El envío A Pokémon De Pokémon Go A Pokémon Home Y ya está enviado Ahora vamos a rectificar Que el Pokémon Ya no esté En nuestra lista O sea Que nuestro Pokémon Haya desaparecido De nuestra Pokédex O prácticamente Nuestra bolsita Mochila Aquí está Miren Se pueden dar cuenta Que teníamos dos Teníamos el de 500 Y el de 700 Y listo Vamos a ir A Pokémon Home Para ver que si Tenemos el Pokémon Y dice Se ha transferido Un Pokémon Desde Pokémon Go ¿Quieres recibirlo? Le vamos a dar Que si Ver Pokémon transferido Y puedes transferir Uno o más Pokémones Sí Y aquí está Nuestro Magmar Shiny Y luego vamos a aceptarlo Y listo Ya tenemos El Pokémon Ahí mismo Cuando la vamos a transferir Nos van a dar La cajita Meltan Recuerden que La caja Meltan Ahorita la están dando Por el evento Y bueno Tienen suerte De poder encontrar Su Shiny Así que Muchísima suerte Y bueno Tenemos más cositas De Pokémon Home Que si Ustedes quieren Pues que les traiga Un video Adelante Díganme en los comentarios Si no Pues puedo hacer Otro tipo de videos También comentenlo De qué tipo de videos Les gustaría ver Tengo tres tipos de videos Por hacer Uno es Una diferencia De este joystick Que estoy utilizando Que es el de Pg Sharp Y el de Método Rook Voy a tener Una diferencia De esos dos Joysticks Para que ustedes vean Cuál es el mejor joystick Y también voy a traer Unas coordenadas Que ya he encontrado Unas buenas coordenadas Para todos ustedes Que hace falta No hace falta Traer un buen video De coordenadas Que ya hace mucho Que no he subido Y también voy a traer Una aplicación De música Para todos ustedes Que es totalmente Premium Si claro que si A mi me gusta Traer ese tipo De contenido Y vean Vean Ahí está La carga de costo Que es Doscientos pesos Doscientas Pokémonedas Tan solo Por haber transferido Eso Y dice que me queda Un día Nueve horas Creo que es más De veinticuatro horas Lo que yo exageré Mucho creo Pero vean Voy a intentar transferir Y al final No me va a dejar Transferir Porque No sé Ya no me dejó Transferir Pero Sentí feíto Sentí feíto Pero este Si No me dejó Vean Entre más selecciono Los pokémones Más me baja la barra Es algo que me sorprendió Mucho Depende de los Shinies Le digo que los Shinies Y algunos Pokémones Singulares Algunos pokémones Raros Te baja más La barra No es que sean Todos Aquí por ejemplo Ya puedo seleccionar Alguno que otro Ya no es Todos los pokémones Ya solamente Es uno que otro Y vean Ahí según Yo voy a transferir A todos estos Pokémones Y según Se transfirieron Ya solamente Que no revisé Bien pokémone Necesito revisarlo Ya más detalladamente Porque No me dio tiempo Ya no me dio tiempo Aquí según Yo Transfiero a Rotom Y transfiero a Fibas Un Raichu Que todavía me alcanza Vean que todavía La barrita Me queda poquito Y dije Bueno Vamos a transferirlo Todavía me da tiempo Lo selecciono Lo selecciono Si No Un Snorlax Y me bajó Toda la barra Ya quedó Completamente En O sea Ya quedó vacía Ya Ya Y ahora voy a darle En siguiente Y vean que Según Se hace Y me dice que no Abre pokémon Para terminar La transferencia Necesito recoger La transferencia Que había hecho antes Porque si no No puedo hacer La transferencia Pero Abrí Pokémon Home Y no me lo dio O sea No sé que pasó Ahí Tal vez sea Que me tardé O sea No me esperé En recargarla Y ya Al final Fue eso Puedes obtener Tu cajita Fácilmente Así Usando este método Es muy fácil Y muy oportuno Llegó en un momento Muy bueno Es algo que toda la gente Estaba esperando Así que si te gusta Este tipo de videos Espero que le des un like Te suscribas al canal Que ya casi llegamos A los mil suscriptores Esto es muy bueno Y te voy a seguir Trayendo más contenido De pokémon Y algún tipo De aplicaciones Saben que es Contenido de pokémon Go Y contenido De algunas aplicaciones Y vean Aquí logro Un Este Deposita Un pokémon Variacolor Ya depositamos Un Lunais Y bueno Espero que te guste Muchísimas gracias A todos ustedes Y una disculpa Si has llegado A este video Quiero decirte Que una disculpa Si no he subido Tanto video La verdad No tengo Suficiente tiempo Y aparte Estoy pasando Por un momento Muy feo De mi vida O sea Todos tenemos Muchas cosas En la vida A veces Nos deprimimos Muchos Y pues por eso Ya no O sea No tenemos Ni las ganas De nada Pero Intento hacer Lo que me gusta Intento subir video Y traerles Este tipo De contenido Así que Apreciaría mucho Que No pensarán mal De que No me gusta O algo así Y que No sé No sé Alguna otra cosita Simplemente es que No me he sentido bien Emocionalmente Y prefiero No hacer las cosas No quiero hacer Algo mal Cuando me siento mal Sino que Cuando yo diga Ok Esta vez me siento Tranquilo Puedo hacerlo Y bueno Se logra esto Así que Muchas gracias A todos los que se quedaron Hasta este final Del video Y espero que Me comprendan Muchísimas gracias Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Hasta la próxima Ahora si Ya me voy Bye